Amamos el mar. Nos brinda muchísimos beneficios para nuestra calidad de vida. Lo amamos tanto que por eso nos preocupamos por él. Hoy los mares se ven amenazados por varios factores y uno de los más graves es la sobrepesca. La sobrepesca se da cuando extraemos recursos pesqueros en cantidades excesivas, dejando a las especies sin posibilidades de mantener saludables sus poblaciones. ¿Cómo podemos abordar este problema? A través de la pesca responsable. La pesca responsable promueve buenas prácticas de pesca, asegurando el bienestar futuro de los océanos y sus recursos. Existen criterios que nos permiten tomar decisiones beneficiosas para los ecosistemas marinos y para nuestra fuente de trabajo. Los peces, al igual que nosotros, tienen un nombre y apellido propios. Es importante conocer qué estamos pescando y si es una especie recomendada para el consumo con poblaciones saludables. También debemos prestar atención a las tallas de madurez de las especies. Si se consumen peces que no han alcanzado su tamaño para reproducirse, pronto se acabarán las futuras generaciones. Respetar las tallas de madurez ayuda a garantizar la disponibilidad de recurso pesquero. El tamaño importa mucho. No todo el mar es zona de pesca. Para asegurar el futuro de las especies y de la pesca, se han establecido áreas marinas protegidas y zonas restringidas. Existen técnicas que permiten dirigir la pesca hacia especies de interés y reducen la captura de especies no deseadas. Asimismo, deben elegir productos cuya técnica de captura no dañe el ecosistema marino. A esto se le conoce como artes de pesca selectivos. El uso de artes de pesca selectivos es de mucha importancia en las actividades pesqueras responsables. Es vital respetar el período de veda para evitar la captura de las especies en etapa de reproducción y así asegurarnos el nacimiento de nuevos individuos y el crecimiento de los individuos pequeños para un futuro aprovechamiento. Hay especies que por su excesiva explotación están amenazadas o en peligro de extinción. Mientras otras, por suerte, tienen poblaciones saludables. Todos estos criterios están presentes en la guía semáforo, donde podemos consultar si está recomendada o no la captura de las especies. La guía semáforo de Mar Viva está disponible gratis en la tienda de aplicaciones de su teléfono. Descargarla es muy sencillo. La puede buscar como Mar Viva, guía semáforo. El futuro del mar y de los recursos pesqueros está en nuestras manos. El mar no nos necesita tanto como nosotros necesitamos de él. Por el océano, por nosotros, por nuestros hijos, garanticemos océanos sanos y productivos. Con la pesca responsable, es posible.